En la Senior Max, el más rápido a la hora de clasificar fue el de Isidro Casanova, Juan Pablo Pilo, quien además se impuso en la tercera manga. Por su parte, el misionero Francesco Grimaldi se quedó con las dos baterías restantes. En la final, Grimaldi aceleró mejor que todos y tomó las riendas de la carrera. Sin embargo, la punta cambió de manos en varias oportunidades. Pilo, el campeón Santiago Favani y Grimaldi se trenzaron en una tremenda lucha por el liderazgo de la carrera. A ellos, sobre el final, se sumó el chaqueño y debutante Lukas Bodanovic, quien también comandó por algunos metros luego de remontar desde el fondo. Finalmente, Grimaldi pudo, pasado el promedio, aferrarse a lo más alto del clasificador para ir en busca de su primer triunfo del año. Más atrás, también había lucha, donde ninguno regaló nada hasta la mismísima bandera de cuadros. En un final electrizante, ganó Francesco Grimaldi. Lukas Bodanovic fue finalmente segundo, mientras que la tercera ubicación quedó para Juan Pablo Pilo. El campeonato, y tras estos resultados, está liderado por Grimaldi con 99 puntos, escoltado por Pilo con 71 unidades.